Música Soy testigo que Dios es real, el principio también el final. Es la mano de Dios que me cuida, es en el que yo tengo victoria. Y aquel que quiera destruirme, que se atenga al furor de su gloria. Y aquel que quiera destruirme, que se atenga al furor de su gloria. El necio vive alejado de mi Dios tan olvidado. Dejándolo santo y divino tan equivocado. No he entendido que él es el motivo, que respira y por él tiene vida. Es la mano de Dios que me cuida, es en el que yo tengo victoria. Y aquel que quiera destruirme, que se atenga al furor de su gloria. Y aquel que quiera destruirme, que se atenga al furor de su gloria.